En una tina en el baño, en un paisambo 3. El problema es que no le han bajado. Llegas tú a la cara cagada. Eras tú, Joaquín. Sí, era yo, pero ya suéltame, ya no quiero tener caca en la cara. Ya, me rindo, era yo. Era yo. Sí, era yo, con caca. Con cara llena de caca. Pero sí, todos tenemos ese compa que se esconde, güey. ¿Puedes tomarte fotos? Y la neta, por hacerle el paro a tu compa, ¿no subes la pinche foto, güey? Aunque estés al lado de La Roca, de Dwayne Johnson, güey. Te vale verga, no la subes, no la subes y no la subes. Es ley de camaradas. Es ley de compas. Sí, ese es un código de hombres que realmente lo respetamos mucho. Ese es entre hombres, pero entre mujeres. Así me tocó una experiencia parecida, compadre. Andamos en una playita allá en San Pedro una vez. Andaba el actor ese, el señor de Los Cielos, que actuaba. Amado Carrillo. Ah, no, ese es el original. No, el otro, el que... Rafael Amaya, el productor. Ese güey, bueno... Ah, mi tío. Ajá, bueno, chingo de gente y rucas y tomándonos la foto. Yo también ahí andaba así y, este, ah, hicimos este fila y todo. Oye, ¿sabes qué? Que me dice mi camaradas. Perro, yo no traigo permiso de venir. No mames. Deja de subir esa pinche foto, compadre, neta. Con el Rafael Amaya. Sí, Rafael Amaya. En su apogeo. Estaba el señor de los cielos, o sea, todo lo que estaba reventando la tele, perro. La, la serie y la chingada. Y no mames, güey. ¿Cómo que no, güey? O sea, qué pedo, güey. ¿Por qué no la voy a subir? No, güey. Es que mi vieja, güey, no me dejó venir, güey. Me vine a escondidas. Y, y va a haber pedo, güey. O sea, prendió las antenitas. Tóxica, detecte. Tóxica, detecte. No mames. Güey, o sea, detectado. Y yo chingada, mames. ¿Ves que no es mentira? O sea, pero por compa no la subes. Sí, no, y ni cómo, y ni cómo, y ni cómo cortarla, güey. Pinche bata abrazando al Rafael Amaya. O sea, no mames. Estaba la, de hecho, se le subió el camachito. Sí, güey, acá, o sea, abrazadillo así, güey. Yo chingada, mames, no. Ni cómo le dicto, güey. Digo, bueno, pues. Pero es código de compas. Es código de compas. Ahí se quedó en mi galería, perro. No se subió a ninguna red social. Pues nada más el recuerdo quedó. El recuerdo quedó. Y ahorita que estamos, entonces te digo que estamos platicando de las cosas que nos suceden entre hombres. Pero las mujeres, güey. Las mujeres también son igual. Incluso hasta más inteligentes. El problema es que uno de pendejo probablemente se acepte más rápido que si era para arreglar el problema y hablarlo. A pesar de que no se vaya a arreglar. Que no deberíamos. No. Pero las mujeres, tú les reclamas que ahí están, güey. Y la morra estaba en la foto. Eran diez morras. Dos veces que me has tocado ya. Ah, perdón. Ya no lo vas a hacer. Estaban las morras diez, güey. Y la morra estaba en medio, güey. Echándose una moed en medio. Así. Así, güey. Con una chiche de fuera, güey. Así estaba en la foto. Y luego le pregunto. Está editada. Amor. Me hackearon. Te quiero hacer una pequeña pregunta. No sé si me permitas. ¿Qué quieres, Mario? Sí. Y le preguntas tú. ¿Te viene una fotito? Es una fotito que vi ahí en redes sociales. No sé. Me llegó. Me llegó. Me llegó. Me llegó una foto. Del Instagram. Pero un famoso que la subió. Porque estaba al lado de Diana. Sí, sí. Y le dice. Este, no sé si eras tú. Noté. Que era como tu cara tomándose una moed. No era yo, pendejo. Estaba editada. El problema es que tu chiche. Con un chingo de huevos. Sí. Tu chiche está perforada. Y es precisamente la que sale en la foto. Es correcto. Y hay un. Tres alerta en el pezón. Tres alerta en el pezón. Y tienes un lunar a un lado de una bota de Italia. O sea, no creo que haya alguien más que la tenga. Y le di a la derecha y vi un video diciendo. Chingas a tu madre, Mario, si ves esto. Entonces, yo creo que sí eres. Yo creo que sí eres. Pero el amor. No era yo. Y si le vuelves a preguntar. Te voltea la jugada. Bueno. Y que andabas viendo tú. Que andabas viendo en esas cosas. De seguro ahí andabas tú también. De seguro ahí andabas tú también. O sacan la típica del. Y entonces, ¿por qué estás conmigo si no vas a confiar en mí? Hija de la besa. Es de. Así era, güey. Bajo la manga, perro. O sea, te ganó. Que sea la última vez. Te ganó, güey. Que escucho esa frase. Ya perdiste, güey. O sea. No. Eso es. Es como matarte, güey. Hace cuenta. ¿Tú solo, güey? Sí. Es un jaraquí de así. ¿Es un fin de gym? Sí. ¿Es un fin de gym? O sea, realmente. O sea, tú le quieres reclamar bien, verga. Y luego, no, ¿qué? Si no confías en mí, ¿por qué estás conmigo? Por tus chichotas. Por eso. Porque tienes una chichota. Y aparte unas pinches chupadas que no más. Y las mamadas que me das son impresionantes. Sí, porque la verdad no me acuerdo ni cómo te llamas. No me acuerdo ni tu segundo nombre ni tu tercer apellido. Al ver si. Al ver. No.